Hacer esto como si yo fuera maravarista, se dirá así. Mis amores, hemos llegado al quinto día de la Navidad y ya yo estoy como ustedes, loca por abrir esta gavetita. Santa, ¿qué me dejaste aquí que no veo? A ver, a ver, a ver, a ver... Santa me ha dejado un pin con la llave de Disney. Estas cositas las puedes poner en tu ropa, en tu mochila, donde tú quieras y está demasiado mágico. Y bueno, mágico también está el video de hoy. ¡Corre a verlo! En el día de hoy vamos a estar abriendo cajitas de una colaboración que estamos haciendo Disney con Steve Lauder. ¿Ustedes saben que Steve Lauder es una marca de perfumes, de maquillaje, bien finis, finis? Así que nada, vamos a ver qué tal. Por eso tenemos esta mesa así, tan hermosa, llena de cositas de Disney. Debimos haber hecho este video en lo que era el estudio. Ustedes saben cómo son las cosas de la vida. Uno dispone... Pero, Dios papone, ¿cómo ven? No me acuerdo el nicho. El caso es que estamos en mi casa, estamos en mi habitación y vamos a hacer la reseña desde aquí. Vamos a empezar con la cajita. Miren la cajita, qué color. El color es así como azul royalty. La cajita se llama Once Upon a Dream Compact. ¿Y quién decía Once Upon a Dream? Empiecen ahí abajo a comentar, a ver si saben qué princesa es. Vamos a ver... ¡Ay, no! ¡Pero qué finura, Finn's Feedy es esta! Y pesa, déjenme decirles que esto pesa. ¡Qué bonita! Y la caja está durísima. ¡Miren esto! Y aquí afuera dice The Princess Collection, Stee Lauder y Disney. Esto para regalos de crisma, de Navidad, de fin de año, está demasiado, demasiado divino. Miren, por adentro trae, miren, esta esponjita. No sé si pueden ver qué. Ahí no se va a dar ningún tipo de golpe. Y también se van a dar cuenta que mis uñas están inspiradas también en mi princesa favorita, que es la cenicienta. Y en todos los adornos que encontré aquí en la casa, todo lo que encontré era de cenicienta. Bueno, encontré una concha, encontré a flounder y una corona que digo yo que es de blanca nube. Pero bueno, pueden ver ahí que tengo como si fuera una pumpkin, una calabaza. La pueden ver ahí. Esto así plateadito, como si fueran los zapatos de ella y bueno, los colores azules que son muy de ella. Y adentro de esta bolsita es que está lo que estábamos esperando. ¡Tarán! ¡Mis amores! ¡Miren! Es la edición especial de La Bella Durmiente. Miren este súper mega detallazo acá, que es el besito rosado. Esta escena que es súper, súper que conocida de La Bella Durmiente, que obviamente está durmiendo. A mí me estuvieron haciendo el chisme y no sé si es verdad que dicen que supuestamente en toda la película La Bella Durmiente sale solamente en 11 minutos. Eso es verdad. Hoy yo me voy a tener que poner a ver esa película porque yo no me recuerdo si eso era así. Estas uñas están largas. ¡Miren! ¡Qué bello! También, miren, ahí está el polvo. Es un polvo así como para mantenerte el maquillaje. Ahí se los dejo. Y justo aquí arriba donde está el espejo, que seguramente van a ver la cámara ahora, van a ver también el nombre de este espejo compacto que es Once a Final Dream. ¡Uy, no! Esto está demasiado divino, mis amores. Y miren, si ven ahí, cuando ven ese tipo de ranuras en el maquillaje, significa que si se te acaba, lo puedes cambiar y poner otro maquillaje ahí. Así que está increíble. Sí está un poquito carito, monimoni, guaniquiqui, pero de verdad que creo que vale la pena, sobre todo porque es tremendo regalo. Pesa cantidad, te puedes dar cuenta de la mega calidad que tiene. A mí me encantó. ¿Dónde vamos a ir poniendo nuestra colección? Espérense, vamos a ir encontrando el lugar. Y esta segunda cajita que tenemos, mis amores, miren, es más gordita. Sí les digo que ya leí por aquí que dice Beautiful Belle, así que esta tiene que ser la de la Bella y la Bestia, pero ¿por qué vino más gordita? Yo no recuerdo cuando yo ordené estas cositas, que había una gordita de una flaquita. Igual sigue manteniendo esta esponjita que está demasiado divina. Ok, ¿están listos para morir en un, dos, tres? Ay, no, miren, es Missy Spot. Y miren, tiene a Sheep arriba y se mueve, mis amores. Qué cosa tan hermosa. No, 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 no. Si se dan cuenta, acá en la mesa les estuve poniendo lo que es un diccionario, una hoja de diccionario y tiene a Missy Spot. Y por aquí está este collar mío que es Sheep, que a mí me encanta. ¿Listo para abrirlo? ¡Tarán! Mis amores, trae perfume sólido. Así mismo, es este tipo de perfume que es como si fuera una brumita y bueno, te lo vas poniendo. Esto está demasiado divino. Tiene un imán aquí arriba. Qué linda está esta colección. La amé, la amé. Miren los detalles. O sea, díganme si eso no es un mega regalo para un super mega fan de Disney. ¿Dónde vamos a poner a Missy Spot? Vamos a buscarle un lugar acá. Seguimos porque vamos en nuestra tercera cajita. Les cuento que son ocho princesas que estuvieron haciendo. Ay, Dios mío. Espérense, que la cajita es igual que la primera que vimos. Y esta dice, Ferris, The Ferris of the Mall Compact. Esta es la más linda de todas. ¿Y quién decía eso? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella de todas? Esta tiene que ser Blancanieves. Ay, Dios mío. Miren qué belleza. Díganme si no les recuerda como si fuera a un reloj de estos que traían los abuelitos antes. Y era así redondo y lo llevaban en el bolsillo. Podemos ver el vestido de Blancanieves. Ustedes saben que esos tres colores cuando uno los ve enseguida se recuerda de Blancanieves. El azul, el rojo y el amarillo. Ay, no. Esto está demasiado bello. Y esto es un compacto. Es decir, que esta va a ser igual que la que es la bella durmiente. Miren, mis amores. Y aquí arriba dice, Ferris of the Mall. Tiene la esponjita. Igual tiene para si se te acaba. Enseguida puedes cambiarlo. Y miren aquí. Esta esponjita para que te puedas maquillar. Ay, no. Esto está demasiado divino. Y miren a las aves y todo. Me encantó. Lo amé. Demasiado, demasiado. Y ahora tenemos esta caja que es gordita. Y si es gordita, va a ser del mismo tipo de la que era la bella y la bestia. Que era perfume sólido. Lo que no me acuerdo que princesa es, mis amores. Porque esto solamente dice beautiful. Y ya. Y para mí, todas las princesas son beautiful. Ay, ya lo vi. Morí. Y ya lo vi. ¡Tarán! Mi princesa favorita. Es la cenicienta, mis amores. Y miren, es a Jack. Adentro de lo que era la zapatilla. Y miren el cojicito, mis amores. No, 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 no. Mis amores, miren el nivel de detalle de estas cositas aquí a los lados. No, no, no. Dios mío, qué hermoso está este regalo. Y también, no les había contado, pero huele muy, muy rico. Huele como a talquito, mis amores. Qué hermosa. Y miren, adentro dice, A dream is a wish your heart makes. Tu sueño es un deseo que tu corazón hace. Y bueno, por eso por aquí yo les puse, miren, un zapatico de cenicienta. Y por aquí está Jack. Ay, no. Déjenme ponerlo aquí, justo al ladito. Bueno, mis amores, y seguimos. Porque nos faltan cuatro cositas más. Así que vamos a ponerle el bol. El volumen, no, vamos a ponerle el turbo a esto. ¡Tarán! Y la misma cajita. Y esta se llama A Whole New World Compact. A whole new world. Un mundo ideal. Esta es la de Aladino. Ay, no, Aladino me encanta demasiado. Y pusieron la lámpara. Y creo que la que está arriba es Jasmine. Díganme ustedes si esa es Jasmine. Yo la veo como Jasmine. Díganme ustedes o soy yo que me estoy volviendo loca. Pero la lámpara está demasiado divina. Ustedes están viendo el nivel de detalle de las piedras. No sé si lo pueden oír. A ver. Esto se ha convertido rápidamente en un video de ASMR. Vamos a ver cuando lo abrimos. Mira, tienes que apretarlo acá. Y se abre. Ay, qué cosa tan tierna. Miren, es el mismo color. Esto es un color así como base, mis amores. Que esto le va a casi todas las pieles. Porque es un colorcito como para quitarte el brillo. Esto está demasiado, demasiado divino. Vamos a ver en dónde vamos a poner a Jasmine. Ok, nos llegó una cajita de estas grandecitas. Así que aquí nos vamos a encontrar lo que es perfume sólido. Aquí dice Pleasures. Como de placer. Ay, mis amores. Es Mulan. Ay, no. Miren, mis amores. Es una lamparita con el grillito. Miren el nivel de detalle. O sea, Dios mío. Ustedes están viendo esas florecitas. El grillito. El rojo. Que el rojo es muy, muy de Mulan. Y aquí adentro obviamente está el perfume. Ay, no. Qué hermosura. Y dice True to your heart. Sé verdadero a tu corazón. Y miren, tiene como la forma del dedo. No sé si se pueden dar cuenta ahí. Miren. Y solamente le tienes que pasar así. Y bueno, ya te puedes poner tu perfume. Y ya les dije que huele muy, muy rico. O sea, huele como a limpio. Como a talco. Como a bebé. Ay, no. Vamos a ver dónde voy a poner este. Este lo voy a poner aquí. No, aquí no. Aquí me gusta la noche. Y ya estamos acabando. Así que decidí sacar las dos cajitas junto de lo que nos queda. Que va a ser obviamente uno de estos maquillajes compactos. Un espejito. Y ni voy a mirar el nombre. De una vez vamos a verlo. Un, dos, tres. El agua para la pared. Ay, no. Miren. Es la princesa y el sapo. Tapo. ¿Y qué decía esta cajita por fuera? Déjenme ir buscando qué decía. Esta cajita decía por fuera Dreams Come True. Los sueños sí se hacen realidad. Y miren, aquí arriba podemos ver el mismo besito. ¿Se acuerdan? De la que era la Bella Durmiente. Y mis amores, comparándolo a Inside. Déjenme decirle que la Bella Durmiente tiene mucho más maquillaje que esta. Y que las otras que hemos visto de compacto es la más grande. La de la Bella Durmiente. Ay, qué cosa tan hermosa. A mí me sigue recordando a un reloj de abuelo. Lo amo demasiado. Y ya para terminar. ¿Qué princesa crees tú que nos falta? A ver, piensa. Piensa, piensa. ¿Qué princesa nos puede faltar? Vamos a ver si esto dice algún nombre. Esta también dice pleasures. Es decir, placeres también. No dice nada de que nos pueda decir. Sí dice algo. Ya lo vi. Dice under the sea. ¡Ya sé! Es que el honor del perfume es pleasure. El pleasure de Estee Lauder. Que es demasiado divino. Súper, súper signature de ello. Ay, comí la. Mis amores, es Ariel la sirenita la que nos toca ahora. No, 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 no. Ay, no. Morí, muerta, morida. ¡Tarán! Díganme algo de esta belleza, mis amores. Es flounder. De hecho, tengo a flounder por aquí en una cartera. Yo ni me acordaba de que este era flounder el que me iba a llegar. Ay, no. Eso sí, les voy a decir algo. Es el más pequeño de todos. Es el que menos perfume tiene. Sí, es el que menos, menos. Mi amor, es pleasure. Ya me acuerdo. Yo tuve este perfume hace años. Pleasure. No, me muero. Qué rico. Y los otros también eran así. Todos son pleasure. Yo he quedado muerta, morida. Ok, mis amores. Y ya para terminar, dejarles bien claro que estos dos que están acá vienen con el olor de pleasure. O sea, es el perfume pleasure en sólido. Este que está por acá, que es el de Little Mermaid, la sirenita. Y el de Moulin. Estos dos que están por acá, que son Jack arriba de la zapatilla o dentro de la zapatilla. Y Mrs. Pudge son beautiful. Están demasiado, demasiado ricos. Así que si conoces esos dos perfumes, el beautiful del pleasure, pues ahí están. Los compactos, mis amores, sí son todos traslúcidos. Así que esto le queda a casi todas las pieles. A mí me han encantado. Obviamente, ustedes saben que yo siempre soy un poquitico más bias. Porque yo amo, amo la cenicienta. Pero creo que mi favorito esta vez fue Mrs. Pudge. Me encantó, me encantó. Déjame abajo en los comentarios si te ha gustado esta colección. ¿Cuál fue tu favorito de todo lo que vimos por acá? Los amo, los quiero. Les mando un beso inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!